muchas gracias por esta nueva invitación y bueno, gracias a los que están acá presentes vamos a tratar pues de compartir un rato que el señor nos ilumine, nos dé la gracia de ser canales de su palabra, de su gracia sobre todo, entonces vamos a conversar sobre muchas gracias y bueno, reiterando las excusas allí por la falla técnica, vamos a dar inicio y lo que queremos presentar hoy es esa unión llamémosle indisoluble que existe entre la cena la última cena, la cena del señor y el sacrificio en la cruz del señor de hecho si nosotros estamos atentos a la liturgia nuestra, vamos a ver como el triduo pascual que es el centro de nuestra vida de fe el misterio de la redención de cristo, el misterio central de nuestra fe tiene como antesala ese misterio pascual tiene como antesala justamente la cena vertina, la misa de la cena vertina del señor el jueves santo ya al caer la tarde celebramos justamente para ya dar inicio el viernes a el triduo pascual entonces ya desde allí vamos viendo esa unión íntima existente entre la última cena y el sacrificio de la cruz es llamémosle así un todo es una unidad que no podemos fragmentar ¿no? de hecho vamos a ver como en la en la última cena ¿no? cuando nuestro señor Jesucristo en el capítulo 22 del evangelio de San Lucas está con sus discípulos allí el señor va a pedir que la cena que está celebrando sea hecha en memoria de él se haga ese memorial pero ese memorial es el de su cuerpo y el de su sangre vamos a mirar y a tratar de entender ese contexto que tiene lugar en la última cena y cómo el señor se está refiriendo a su sacrificio en la cruz ¿no? en la liturgia decimos sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo para referirnos a la cena y cómo tiene la cena la mirada puesta en la cruz del calvario ¿por qué es importante para entender esto de la unidad entre la cena del señor y el sacrificio de la cruz? ¿por qué es importante entenderlo a la luz del antiguo testamento ¿no? de la antigua alianza porque cuando uno revisa los textos de la antigua alianza pues uno se da cuenta que todas esas figuras existentes en el antiguo testamento van a encontrar su culme en su plenitud en la cena del señor o sea me estoy refiriendo a el maná en el desierto me estoy refiriendo a Melquisedec como sumo y eterno sacerdote y me estoy refiriendo muy particularmente a lo que tiene que ver con el el éxodo y la pascua ¿no? la el pesa que llaman los judíos la pascua vamos a empezar por allí vamos a tratar de mirar ese contexto en el que tiene lugar la pascua judía y ver así como la eucaristía que nosotros celebramos un de sus raíces precisamente en el libro del éxodo ¿no? y un de sus raíces propiamente en la fiesta de la pascua judía nos damos cuenta que el pueblo judío está esclavizado en en Egipto ¿no? todos conocemos esa historia y como Dios suscita a Moisés y lo pone a que lidere al pueblo en ese éxodo en esa salida de la esclavitud hacia la tierra que el señor les había prometido eso implica que Moisés le corresponde como vocero del pueblo hablar con faraón y empezar a mediar a efectos de que sea le sea permitida su liberación su salida del pueblo resulta que esa conversación toda que tiene Moisés con faraón va a empezar a girar en torno en dejar salir al pueblo para que haga fiesta ¿no? en otras traducciones todo va a girar en dejar salir al pueblo para que el pueblo celebre el culto a Dios para que el pueblo ofrezca sacrificios a Dios entonces todo va a ir en torno a eso Moisés habla y pide a faraón que les permita la salida porque deben ir a rendir culto a Dios en ese momento en el desierto en un primer momento faraón pareciera que accede ¿no? y les dice pero primero accede a que si el tema es sobre el culto entonces él va a permitir que el pueblo rinda culto dentro de la jurisdicción de Egipto si lo que necesitan es rendir culto pues tranquilo voy a dar permiso para que rindan culto aquí Moisés insiste no el señor ha dicho donde es que hay que rendirle culto o sea había un lugar establecido para esos efectos ¿no? de hecho vamos a ver cómo el sacrificio del hijo de Abraham Isaac va a tener lugar en un lugar alto que ese lugar va a estar identificado con el monte Moría ¿no? que es justamente el monte donde va a ser construido el templo de Jerusalén o sea como ese sacrificio también de Isaac estaba prefigurando el sacrificio de Cristo por una parte y como estaba también prefigurando el lugar de los sacrificios el lugar de los sacrificios entonces en esa dinámica es que va a transcurrir esa conversación Moisés Faraón en otro momento permite Faraón que salga el pueblo pero va a restringir la salida a las mujeres ¿no? y a los niños va a decir bueno que salgan los hombres y vayan los hombres pero dejen acá a las mujeres dejen a los niños y resulta que Moisés dice no porque todos el pueblo todo debe ir a rendir culto o sea ahí estamos viendo la asamblea ¿no? la asamblea el señor prescribe también quien es la asamblea que rinde culto y de esa asamblea no había exclusión todos van a ese lugar para rendir culto conforme al señor prescriba en ese momento no sabían cuál era la prescripción del culto iban a recibirla de hecho más adelante vuelve otro cruce de conversación entre Moisés y Faraón y Faraón va a decir bueno está bien salgan pero dejen aquí a los animales ¿no? dejen los ganados entonces le va a decir Moisés no lo que pasa es que no sabemos como no se nos ha prescrito el culto si justamente y es lo más probable que los animales que tenemos sean los que van a servir para el culto que vamos a celebrar o sea que el culto era seguramente así estaba previsto principalmente sacrificio entonces ese era el cruce de conversaciones Moisés Faraón hay otro detalle importante que tiene que ver con que el señor pide al pueblo que hable con los egipcios y trate de obtener todo lo que pueda de oro de plata porque necesitaban construir los vasos sagrados que iban a utilizar para el culto y en efecto dice el texto que los israelitas se ganaron el favor de los egipcios y lograron obtener una gran cantidad de prendas de oro de plata lo cual iba a ser utilizado para los vasos sagrados para los ornamentos para lo que se necesitaba en el culto que el señor iba a prescribir de hecho hay un detalle también importante y por eso es importante también que la palabra de Dios la tratemos de mirar con fineza con fineza esas palabras que el señor nos dice descudriñar las escrituras porque hay un detalle interesante y es ver cómo cuando el pueblo finalmente es liberado llega al desierto Moisés está teniendo esa teofanía donde el señor se le revela y el pueblo se desespera y el pueblo con oro hace un becerro y lo adora aquí hay dos detalles que les quiero señalar el primero es cómo el pueblo hace ese becerro no con el oro que traía de Egipto en el sentido que fue el oro que obtuvo con la finalidad de construir los vasos sagrados que iban a ser utilizados en el culto divino que el señor iba a prescribir no ese es el oro utilizado para el becerro sino que el texto dice que de lo que ellos llevaban de prendedores las prendas que ellos estaban utilizando de las de ellos es que hacen este becerro de oro es algo como diciendo que lo que estaba destinado a lo sagrado no se le cambió su objeto fue destinado exclusivamente a lo sagrado pero aquello que ellos mismos portaban fue lo que finalmente utilizaron para hacer este becerro de oro que fundieron pero fíjense también como el pueblo terminó desesperándose y no esperó a que el señor les prescribiese el culto que justamente estaba dándole las instrucciones a Moisés ellos parece que se anticipan entienden una forma de culto a su manera hacen un becerro lo adoran dicen que ese es su dios que los sacó de Egipto y rinden el culto que a bien estima el papa benedicto dieciséis antes de ser papa siendo cardenal el jose raxinger en sus libros sobre jesús en el tomo que va desde la entrada a jerusalén hasta la resurrección del señor vemos como ayer hace referencia a este punto y señala como precisamente cuando el hombre desacata la instrucción de dios no sigue el culto que dios ha querido que se le celebre sino que el hombre su propio culto hace su propia idea de cómo él cree que hay que adorar a dios termina en la idolatría sea porque se rinde culto a sí mismo sea porque rinde culto a otro o sea porque rinde culto a algo distinto por supuesto de lo que es el señor entonces esos detalles son importantes verlos en ese texto de cómo el pueblo sale de Egipto finalmente y el señor entonces prescribe el culto dentro de las prescripciones del culto hubo tres fiestas fundamentales que eran las llamadas fiestas de peregrinación fiestas que obligaban al pueblo a desplazarse desde los lugares donde cada quien habitaba hasta Jerusalén donde finalmente el templo fue construido en el momento que el culto se prescribe lo que se dice es que ellos van a peregrinar hasta el lugar donde va a ser construido el templo el lugar de culto mientras las celebraciones se hacían en la tienda del encuentro donde estaba el pueblo errante en el desierto esos 40 años que sabemos que el pueblo vive y luego bueno ya cuando viene la monarquía con David con su hijo Salomón y con Salomón se construía el templo y el pueblo entonces peregrina hacia ese lugar de culto vemos a Jesús de Galilea hacia Jerusalén peregrinando para la celebración de la Pascua pero también Juan cuenta que el señor peregrinó para otras fiestas seguramente el Shabbat que nosotros llamamos Pentecostés la fiesta de los tabernáculos la fiesta de las tiendas eran esas las tres fiestas de peregrinación incluidas la Pascua hay un micrófono que está abierto pediría el favor si lo si lo cierra Fabián Fabián tu micrófono ahora tu micrófono tu micrófono el tuyo el tuyo listo creo que ahí reactivé ya el audio perfecto entonces decía que vamos a hacer alusión a la fiesta más importante dentro de las fiestas que Dios había prescrito al pueblo celebrar recordemos debían salir de Egipto para celebrar fiesta para rendir el culto de adoración que el señor había prescrito con el cual se le daría gloria a Dios de la mejor manera como él mismo lo establece y el culto por el cual el pueblo también entra en comunión unos con otros y va caminando en su propia santificación ese es digamos el sentido del culto va en doble vía una de ascenso dando gloria a Dios otra vía de descenso en la que Dios derrama su gracia y santifica al pueblo gesta la comunión del pueblo entonces en ese sentido el pueblo va a conmemorar la fiesta más importante que sería el Pesach la Pascua que tiene su origen precisamente en esa liberación que Dios hace del pueblo esclavo en Egipto hacia la tierra que Dios había prometido luego de que el faraón endurece el corazón no permite la salida del pueblo finalmente viene la última de las plagas y era el exterminio de los primogénitos de los primogénitos en general la manera como el pueblo judío se salvase de que sus primogénitos no fueran exterminados por el ángel que tenía esa misión de exterminar a los primogénitos el pueblo debía y viene la prescripción debía entonces el pueblo sacrificar un cordero y se dan las especificaciones de ese sacrificio debía sacrificar el cordero debía comerlo debía también comer panes ácimos sin levadura y todo va a tener un sentido ¿no? ese pan sin levadura va a apuntar o va a significar la premura con la que el pueblo tuvo que salir que no había espacio para fermentar no había espacio para la levadura ¿no? entonces el pueblo debía salir a toda prisa de hecho eso es lo que dicen lo comerás a toda prisa el cordero este cordero no solamente debía ser sacrificado habían unas especificaciones este cordero debía ser comido su carne debía ser comida y la sangre de este cordero debía ser rociada en los rinteles de las puertas de los hogares hebreos para que el ángel pasara de largo eso es lo que significa pesa o pascua el paso el paso algunos dicen es el paso del pueblo por el mar rojo la verdad es que no propiamente no es el paso del ángel que tenía la misión de exterminar pasaba de largo ante la sangre que era el signo de la salvación entonces vamos a ir viendo como esta figura va a encontrar su culmen en la persona de Cristo no va a ser casualidad que el sacrificio de Cristo va a tener lugar justamente en el contexto de la fiesta de la Pascua y más aún Juan va a decir que Cristo es inmolado el mismo día y a la misma hora en la cual se inmolaban los corderos en el templo para la Pascua el mismo día y a la misma hora entonces vamos a ir entendiendo esa conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como decía San Agustín en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento mientras que en el Nuevo Testamento se hace patente se hace claro el Antiguo Testamento cuando a la luz de Cristo vemos el Antiguo Testamento sale con toda claridad lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento porque San Pablo va a decir que son sombras figuras que van a encontrar ahora su plenitud en Cristo en la Nueva Alianza en la Nueva Alianza dicho estas cosas entendemos algunas otras figuras aparte del Pesach que ya lo hemos visto rápidamente ahora vamos a conectar esto con la con la Nueva Alianza pero quiero hacer otro comentario de cómo era la celebración para que veamos lo que el Señor Jesús está haciendo en esa última cena la Pascua prescribía lo que textualmente dice el libro del Éxodo en el capítulo 12 que acabo de contar hay que sacrificar el cordero o sea inmolarlo la carne debe ser comida la sangre debe ser untada en los bunteles de la puerta en ese momento pero bueno luego empiezan a existir desarrollos lo que los judíos hoy día llaman el ceder de Pascua el agadá que es el relato y el ceder de Pascua que es como si fuera nuestro misal están las rúbricas digámosle así las prescripciones de lo que se va a ir celebrando en esa cena que había sido prescrita por el Señor por eso es que vamos a encontrar por ejemplo que el Señor dice el que moja su plato conmigo ese es el que me traiciona el que moja en mi mismo plato uno se pregunta el que moja qué entonces hay dos opciones porque la Pascua prescribía la cena de Pascua prescribía que debía haber hierbas amargas y esas hierbas amargas se untaban en agua con sal el agua con la sal tenía la significación de que eran las lágrimas que el pueblo había vertido mientras era esclavo en Egipto había una significación entonces las hierbas como el apio por ejemplo se untaba en esa agua con sal y había que comerla al comer esas hierbas amargas el amargor digámosle así ese sabor amargo que consumían les recordaban las amarguras padecidas allá en Egipto pero también recordemos que había que comer el pan ácimo el pan sin la levadura que significaba que habían tenido que salir a toda prisa pero ese pan en el ceder de Pascua se unta en una salsa llamada salsa jaroset que tiene color como ladrillo entonces untaban el pan en esa salsa pero fíjense que tenía también una significación esa salsa por su color les recordaba que ellos cuando eran esclavos tenían que fabricar ladrillos en medio de esa esclavitud entonces había un significado por eso cuando el señor dice el que moja conmigo en mi plato entonces si no entendemos el ceder de Pascua si no entendemos lo que estaba haciendo el señor pues va a quedar difícil comprender la escritura por eso vamos a ver también y aquí ya es el corazón de lo que quiero plantear en esto que voy a decir a continuación por eso mucha atención a este punto en particular el ceder de la Pascua judía prescribía que debían ser acompañado acompañaba el plato la comida con cuatro copas de vino cuatro copas de vino por eso cuando uno lee el evangelio de San Lucas en el capítulo veintidós en la última cena uno se da cuenta que el señor toma una copa la pasa entre sus discípulos hace una promesa y pónganle cuidado a esa promesa dice el señor que él no volverá a beber del fruto de la vid hasta que esté en su reino no volverá a beber del fruto de la vid hace una promesa no volverá el señor a beber vino sin embargo era apenas la tercera copa ah bueno eso de la tercera copa se los digo es porque Lucas dice que tomó una copa la pasó dijo que tomaran y que él no iba a volver a beber del fruto de la vida pero después que toman de esa copa que el señor no consagra no es la que dice que es la copa de su alianza no dice eso simplemente es una copa de vino que pasó entre los suyos la tomaron sus apóstoles y luego pasan a la comida en el ceder de pascua normal el ritual judío ahí es que se come el cordero la carne del cordero resulta que nada nos dice Lucas ni tampoco Juan ni tampoco Marcos nada nos dicen de que ellos hayan comido cordero justamente porque el cordero de la pascua es Cristo como lo llamaba Juan Bautista es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo como nuestra liturgia lo recoge en el momento del años de de la fracción del pan del cordero de Dios allí el sacerdote después de ese canto que acompaña la fracción cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz por eso no existe ningún canto de paz que algunos coros hacen en ese momento y dañan el momento del años de y del cordero de Dios de la fracción del pan ese canto termina con cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz terminado esto el sacerdote luego de hacer una inclinación profunda como le pide el misal y de haber hecho lo que se conoce como la inmistión o la comisión que parte una partícula del pan consagrado y lo deja caer en el cáliz consagrado para mostrar la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo que esto es también un signo de la resurrección se consagró por un lado el pan se consagró por un lado el cáliz como cuando el cuerpo se separó del alma en la muerte ahora se pone una partícula del pan en el vino y mostrando esta unidad como cuando la resurrección el Señor y su espíritu vuelve y toma su cuerpo como decía el salmista Señor no dejarás a tu fiel conocer la corrupción ni dejarás el espíritu por siempre en el Hades entonces en la resurrección tenemos esa vuelta a la unidad ¿no? y por tal razón ahí tenemos ese signo en la en la en la Eucaristía también ahora bien lo que quiero señalar con esto es que en el ceder de Pascua que estoy contando bueno aquí en este punto en particular que estoy contando del Cordero de Dios cuando esto ha pasado que el sacerdote hace la comisión o la inmisión y deja caer la partícula y se inclina profundamente y hace esta oración que la unidad del cuerpo y de la sangre de Cristo sean también alimentos que no sean para nuestra condenación él hace esta oración allí inclinado en secreto luego entonces toma el pan y lo presenta ¿no? y dice allí esto este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo así entonces como la sangre del Cordero era signo de salvación para que el ángel exterminador pasara y no exterminara los primogénitos judíos así entonces la sangre de Cristo el Cordero va a ser la sangre que va a devolver la salvación que va a dar la salvación y va a reconciliar a los hombres con Dios y va a limpiar al género humano por la sangre del Cordero somos salvos pero recordemos que el sacrificio del Cordero no lo era todo sacrificio y la carne había que comerla la sangre debía ser rociada entonces el Señor que está en el ceder de Pascua con sus discípulos vuelvo al punto este había hecho un paréntesis vuelvo a este punto ahora el Señor nos muestra a Lucas que había tomado una copa como les estaba contando la había pasado entre sus discípulos luego estaban comiendo no nos hablan los evangelistas de que están comiendo el Cordero no tanto que si vemos el evangelio de Juan si la muerte del Señor pónganle mucho cuidado a esto si la muerte del Señor fue cuando se inmolaban los corderos en el templo quiere decir que luego los corderos de ser inmolados se entregaban y se llevaban a las casas para la cena de la paz si el Señor muere cuando fue cuando se inmolaban los corderos 14 de Pesach el día de la Pascua previsto el primer día de la cena si él muere allí quiere decir que no pudo celebrar la Pascua la comida judía como tal ¿no? esto quiere decir que el Señor instituyó algo nuevo sobre el contexto de la Pascua judía de la Pascua antigua pero quiere decir que el cordero de Pascua que se inmolaba en el templo no era permitido inmolarlo en las casas se inmolaba en el templo Flavio José fue el historiador judío perdón dice que para un Pesach para una Pascua se habían inmolado cerca de un cuarto de millón de corderos ¿no? 256 mil corderos habían sido inmolados y cerca de dos millones de judíos se encontraban en la celebración de la fiesta entonces miremos eso y esos corderos se inmolaban en el templo en el templo el Señor entonces si Juan nos cuenta que muere el mismo día que se inmolaban los corderos y el día anterior había ido a cenar con sus discípulos ¿qué cordero estaban cenando si el cordero se inmolaba el día siguiente? ¿ok? entonces el Señor como dice el Papa Francisco en su reciente carta apostólica en la que nos regala un digamos un documento que pide que estudiemos la liturgia que se llama Desiderio Desideravi ¿no? he deseado ardientemente comer con ustedes esta Pascua he deseado ardientemente ¿no? entonces el Señor ¿por qué deseaba ardientemente esa comida? porque iba a instituir el memorial de su cuerpo y de su sangre pero sabía que iba a ser inmolado y sabía que su sacrificio como cordero de Pascua como dice San Pablo ¿no? Cristo nuestro cordero de Pascua ha sido inmolado San Pablo le da al Señor el calificativo el cordero de la Pascua que ha sido inmolado Juan ya decía que Juan Bautista lo señala es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan en el Apocalipsis dice que ve a un cordero degollado pero en pie o sea muerto que fue sacrificado que fue inmolado pero resucitado ¿no? sacrificio entonces ese punto del cordero es central para poder entender lo que estamos planteando de tal manera que en esta cena que el Señor está teniendo con sus discípulos cuando vamos también a lo que nos cuenta Lucas que nos habló de una copa y que después de la copa comieron ¿verdad? y es cuando dice toma el pan lo parte y dice esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes esto es mi cuerpo cuando uno revisa la palabra griega que se utiliza allí uno encuentra que el participio está verdaderamente en presente o sea lo que el Señor está diciendo en ese momento es que esto es su cuerpo que está siendo entregado no que se entregará que está siendo entregado y lo mismo con la sangre la sangre que está siendo derramada ¿ok? derramada porque justamente el Señor está claro está el contexto de que está teniendo lugar el sacrificio y pónganle cuidado a esto las palabras que el Señor emplea su última palabra en la cruz cuando él dice todo está consumado uno se pregunta a qué se refiere el Señor con todo está consumado cualquiera podría responder y yo estoy seguro que si hago la pregunta casi todos van a responder muy ligeramente que está consumada la redención y resulta que San Pablo nos dice que no que para consumarse la redención era necesario que Cristo resucitara entonces no se está consumando allí propiamente la redención o nuestra justificación ¿saben qué se está consumando? se está consumando la cena de Pascua la Pascua está teniendo su consumación en la cruz y ya voy a explicar esto la cena de Pascua preveía cuatro copas Lucas nos habla de una copa que ya he dicho que el Señor pasa a sus discípulos ellos toman luego toma el pan lo parte y dice hagan esto de memoria mía esto es mi cuerpo que se está entregando por ustedes esto es mi cuerpo y luego fíjense una segunda copa ahí en el evangelio de Lucas luego el Señor dice que después que hubieron comido toma ahora otra copa da gracias y dice que esta es la copa de su de la nueva alianza de la sangre de la nueva alianza que se está derramando por ustedes fíjense Lucas nos habla de dos copas si entendemos el ceder judío el contexto judío entonces ahí podemos entender que eran cuatro copas las que se bebían y que la tercera de estas cuatro copas se conoce con el nombre de la copa de la redención qué casualidad no esta justamente es la tercera copa la de la redención la que el Señor consagra por eso San Pablo dice en la carta a los corintios acaso la copa de bendición el cáliz realmente la palabra sería el cáliz de bendición el cáliz de la redención que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo algunas Biblias dicen el cáliz de bendición que bendecimos el cáliz de bendición que bendecimos también el salmista dice alzaré la copa de la redención invocando tu nombre dando gracias la copa de la redención era esa tercera copa del ceder de la Pascua entonces esa tercera copa ya el Señor había prometido que no bebería del fruto de la bicha verdad no volvería a beber curioso lo siguiente cuando se bebe esta tercera copa que el Señor la consagra dice que ese es el cáliz de su sangre dice que cantan los salmos se levantan y se van al huerto de los olivos un judío que conoce lo que es su cultura y lo que son sus celebraciones diría esto está raro lo que está señalando este evangelista porque si bien después de la tercera copa viene el llamado el gran halel o sea los salmos que son del 113 al 118 el gran halel esa alabanza es la que dice que cantados los salmos se pusieron en pie y se fueron no acaba ahí el ceder de pascua faltaba la cuarta copa quiere dejar el evangelista claro que la cuarta copa no se bebió en la cena pascual de Cristo en la que él está con sus discípulos consagraron si consagraron allí era la tercera la copa de la redención cantan los salmos o sea el gran halel y el ritual establecía el ceder de la pascua judía establecía que luego debía venir la cuarta copa resulta que no dice que cantados los salmos se fueron no bebieron la cuarta copa fíjense cuando el señor va al huerto de los olivos y empieza a orar padre si es posible que pase de mí este cáliz o padre si es posible que pase de mí esta copa ya van viendo hacia dónde vamos cuál va a ser la cuarta copa y por qué todo está consumado porque fue la copa que el señor bebió la cuarta tres veces dice ahí padre si es posible que pase de mí este cáliz pero que no sea mi voluntad sino la tuya dice que volvió el señor y con las mismas palabras oraba padre si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya y que por tercera vez el señor volvió a decir padre si es posible que pase de mí este cáliz esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya finalmente el señor es apresado viene todo el juicio este irregular que le hacen y estando en la cruz estando en la cruz qué curioso verdad le dan a beber vinagre no vino vinagre el señor que ha dicho que no volvería a beber finalmente dice tengo sed tengo sed y cuando dice tengo sed entonces le acercan así como cuando con el hisopo se que hundaba la sangre se pintaban los dinteles para que el ángel pasara ahora entonces le mojan al señor los labios bebe este vino vinagre este vino amargo este vino amargo y dice todo está consumado está bebiendo la cuarta copa con la cual el ceder de pascua tiene su culme tiene su finalización todo está consumado ahí en la cruz el señor consumó el ceder de la pascua ahí el señor consumó en en la en la cruz la institución de su sacrificio redentor de la eucaristía entonces entender eso verdad como esas figuras del antiguo testamento nos van llevando a este punto en el cual vemos la consumación del misterio redentor de cristo que desde la cena ya lo anunciaba diciendo que esto lo hicieran en memoria suya anamnesis es la palabra griega que utiliza el señor allí hagan esto en anamnesis mía y cuando habla anamnesis es la palabra que la septuaginta la versión griega trajo digámosle así para traducir la expresión hebrea sícaron no sícaron en algunas partes y askara en otras no de la misma raíz ask entonces sícaron sícaron era la expresión que utilizaban los hebreos para entrar en sus celebraciones no para ser memorial pero el memorial no era un mero asunto psíquico de recordar algo era participar participar de ese evento entonces los judíos en su pascua cuando de hecho el hijo menor preguntaba al padre por eso vemos a a juan también recostado en el pecho del señor el menor de los de los de los de los discípulos la tradición era que el menor preguntaba al 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 padre de familia al mayor al que lideraba la la celebración preguntaba por qué esta noche es distinta a las demás noches y el padre respondía porque nos me me liberaron de Egipto no el el judío entraba en el evento traía al presente en este caso la pascua él entendía que no es que dios había liberado a sus antepasados solamente a él en particular lo habían liberado de la esclavitud ese es el sícaro nuestra anámnesis entonces lo que el señor cuando está pidiendo que hagan esto en memoria mía y sabiendo que esto está conectado a su cruz verdad que él es el cordero que no sólo va a ser sacrificado sino que su carne está siendo dejada como comida para la redención entonces allí el señor está claramente pidiendo que ese memorial se haga perpetuamente es que la pascua había sido dejada con una ley perpetua perpetua lo que ahora ha tenido es su plenitud en lo que el señor pedía que se hiciese en memoria de él es la eucaristía que es la eucaristía ahora vemos también como en el antiguo testamento Melquisede que decía yo hace un rato presenta una ofrenda de pan y de vino dice que ofreció pan y vino porque era sacerdote del dios altísimo pan y vino y que nos dice la carta a los hebreos y el salmo 110 nos dice tú eres sacerdote eterno a la manera o según el rito de Melquisede y el autor de la carta a los hebreos que explica que Melquisede es un personaje misterioso que no tiene padre ni madre no tiene genealogía para mostrar que es eterno verdad era rey de Salem rey de Salem que es lo que va a ser luego Jerusalén pero fíjense que no solo era rey además de ser rey era sacerdote del dios altísimo era una figura de cristo este Melquisede y lo dice la carta a los hebreos por eso el señor dios ahora le ha placido ungir un nuevo sacerdote por eso dice que el sacerdocio no se ha extinguido dice ha cambiado cambiado el sacerdocio cambia la ley entonces ahora el señor jesucristo es el sacerdote de acuerdo según el rito de Melquisede ya no como sacerdotes levitas que sacrificaban animales que ofrecían flor de harina los cinco sacrificios que conocemos en la antigua alianza esos sacrificios de la antigua alianza eran figuras del sacrificio de cristo que perpetuamos en la eucaristía entonces el señor ha sido erigido como sacerdote pero ahora a la manera de Melquisede según el rito de Melquisede cuál es el rito de Melquisede el pan y el vino el pan y el vino como dice el texto del antiguo testamento en génesis 15 ese era Melquisede pan y vino entonces ahora el señor en la cena justamente lo que se nos está mostrando es que toma el pan y dice esto es mi cuerpo toma el vino y dice esta es mi sangre y añade hagan esto en anámbesis mía háganlo en memoria mía manda ordena ahí viene el orden sacerdotal miren que no había mujeres en la última cena no estaba la Santísima Virgen no estaba María Magdalena también por una razón muy importante porque este pan que se consagra aquí en esta cena de Pascua del Señor y lo que se nos va a instituir como la Eucaristía perennemente dice por ejemplo San Justino Mártir en el año 155 cuando hace una apología del cristianismo de lo que él cree frente a Trifón un judío al cual Justino Mártir le dice que todos esos sacrificios de la antigua alianza eran figura del único sacrificio de Cristo del único sacrificio de Cristo que se perpetúa en la Eucaristía en la liturgia y también Justino Mártir le dice a Trifón que el pan que se consagra en la Eucaristía es plenitud de aquellas sombras de aquellas figuras que eran el pan o la flor de harina que se utilizaba para los sacrificios o las ofrendas incruentas de pan que había en la antigua alianza y puntualmente refiriéndose a lo que conocemos como el pan de la presencia recordemos que el libro de Levítico nos habla de los panes que se ponían en la mesa de oro que estaba en el templo en esa mesa se ponían dos filas cada una de seis panes representando el número doce de las doce tribus esas dos filas seis panes y seis panes finalmente se les ponía incienso puro al pan y al quemar ese incienso eso era como una oblación al señor ¿no? Ascara es la palabra en hebreo que se utiliza allí lo que decía ahorita como la anamnes que va ligada al sacrificio como ofrenda se ofrecía el pan de la presencia recordemos que ese pan solo lo podían comer los sacerdotes acuérdense cuando los discípulos del señor este Oscar agradezco porfa que yo yo a veces como que me emociono con esto y cuando y no veo el tiempo entonces porfa si ya me avisa o si me queda algún no 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 te quedan te quedan diez minutos ah bueno ok gracias gracias ok listo porque porque iniciaste iniciaste tarde y y en realidad tengo que respetar también la hora que a ustedes se les da y fue algo imprevisto así que tranquilo diez minutos y vamos aterrizando muchas gracias listo es suficiente y con eso ahí voy voy cerrando gracias bien entonces estaba diciendo que cuando los discípulos están comiendo esas espigas en sábado se acuerdan que iban comiendo espigas en sábado y los fariseos se quejan y le dicen mira porque tus discípulos hacen eso en sábado y el señor le dice acaso ustedes no recuerdan aquel pasaje cuando David y sus compañeros sintieron hambre y comieron del pan de la presencia que estaba reservado solo para los sacerdotes ese pan solo lo podían comer los sacerdotes entonces vemos como también aquí hay una gran figura de la eucaristía porque si bien el pueblo de la nueva alianza es un pueblo de sacerdotes nosotros participamos del sacerdocio de Cristo por el bautismo nuestro sacerdocio común entonces ese ejemplo de que David y sus compañeros comieron del pan de la presencia que estaba reservado solo para los sacerdotes nos está diciendo que de ese pan reservado en algún momento algunos distintos a los sacerdotes iban también a comer y precisamente cuando el señor instituye la eucaristía nos lo deja para que todos podamos comer de este pan saben que pasa el talmud judío el talmud son vamos voy a decirlo de esta manera no es muy precisa pero para que se entienda es como si fuese vamos a llamarle así como el catecismo de los judíos no o sea los comentarios que los rabinos fueron haciendo a la palabra de Dios a la tanaj e incluso a la misna a la a la a la ley oral los los comentarios que los que los que los que los rabinos fueron haciendo es lo que se conoce como el talmud y hay dos el talmud de Jerusalén y el talmud de Babilonia entonces en el talmud judío hay un pasaje una parte donde ellos dejan ver como cuando los hebreos en las fiestas de peregrinación las tres fiestas que les conté hace un rato el Pesach el Shabbat que es ahora nuestro Pentecostés ojalá algún día podamos hablar de eso como esa fiesta también la de Pentecostés que era antes y como tuvo su plenitud ahora en la venida del Espíritu Santo que es lo que celebramos nosotros entonces la fiesta de los tabernáculos de las tiendas el Shabbat o Pentecostés o fiesta de las semanas y la fiesta del Pesach ¿verdad? en esas tres fiestas ellos obligatoriamente tenían que ir a Jerusalén allí los sacerdotes levantaban la mesa de oro donde estaban estos panes de la presencia y le decían al pueblo contemplen cuando miraran los panes contemplen cómo es el amor de Dios hacia ustedes cómo Dios los ama a ustedes contemplen bueno aquí estamos viendo esta figura ese contemplen es porque finalmente esos panes habría que contemplarlos porque tendrían la presencia real de Jesucristo que es lo que hoy tiene y comeríamos todo por eso en la última cena a sus discípulos que son a los a los discípulos que son los los sacerdotes que participan del sacerdocio de Cristo entonces les deja esta tarea de que hagan esto en memoria de nuestro Señor ahora voy cerrando con lo siguiente esto de el pan eucarístico algunos todavía siguen creyendo que esto es un símbolo ningún símbolo ya está claro que como esto está ligado a la cruz y repito si el cordero Cristo no murió simbólicamente en la cruz Cristo como cordero se sacrificó literalmente realmente en la cruz y por tanto si él es el cordero de Pascua y su sacrificio no fue simbólico sino que fue real su carne la del cordero que es nuestra comida también es real carne real por eso en el evangelio de San Juan en el capítulo 6 cuando el Señor habla que hace el comparativo de el maná el pan que había bajado del cielo y dice que es él o sea era figura de Cristo ese pan de hecho Belén donde nació Cristo Belén significa casa del pan casa del pan entonces el Señor dice después de decir que él es el pan vivo que baja del cielo y como ese maná era una figura de Cristo que sería el pan vivo pero él dice el pan que yo daré ahí sí en futuro el pan que yo daré es mi carne el pan que yo daré es mi carne y luego añade mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida verdadera nosotros sabemos que en ese pasaje algunos que sentían estas palabras muy fuertes porque entendieron lo que el Señor estaba hablando que era su carne verdaderamente la que había que comer los judíos no podían comprender eso como así si tocar la sangre nos contamina ahora este hombre nos está pidiendo que comamos que bebamos es imposible esto es muy duro este lenguaje y se fueron y el Señor no los detuvo tanto que arreció y le dijo a sus discípulos ustedes también se van no Señor a quien iremos dice Pedro no solo tú tienes palabras de vida eterna o sea creemos que estas palabras son verdaderas es tu carne es tu sangre y de hecho la palabra en griego que Juan está empleando en su redacción es la palabra faje que es comer faje comer pero para que no quede duda de que se pueda esto entender como algo simbólico Juan después cambia esta palabra faje cuando empieza a ver las murmuraciones este nos está pidiendo comer su cuerpo etcétera Juan pasa a la palabra griega trogón trogón que quiere decir masticar roer y ahí no queda duda de que estamos hablando en sentido material hay que comer masticar el cuerpo del Señor hay que comerlo hay que masticarlo y vemos como los primeros cristianos siempre entendieron que la eucaristía es el sacrificio del cual se nos hablaba en la antigua es un sacrificio ojo no es otro sacrificio es el mismo sacrificio de Cristo el del calvario que en la liturgia se actualiza el mismo sacrificio del calvario traído al hoy de la liturgia participamos de ese único sacrificio de Cristo la liturgia nos lo presenta hoy aquel mismo sacrificio participamos de las gracias de ese sacrificio el mismo el mismo no es otro el mismo sacrificio y como dice la carta a los hebreos pero esto se los dije la charla anterior que tuvimos cuando el señor como sacerdote sumo sacerdote ejerce desde el trono que está al lado del padre como sacerdote porque todo sacerdote tiene algo que ofrecer el señor ofrece su único sacrificio lo ofrece al padre cierto y como ha pedido a sus discípulos lo perpetuamos en la tierra entonces el sacerdote actuando en persona cristi cápita en la persona de Cristo cabeza junto con el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia ofrecemos al padre con Cristo como dice la doxología final con Cristo por él y en él estamos entonces celebramos le ofrecemos dice la carta a los hebreos ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Cristo como sacerdote ofrenda su cuerpo de una vez que lo hizo y para siempre para siempre o sea peregnemente se está presentando al padre este sacrificio de Cristo no se está repitiendo se le está presentando al padre el sacrificio único de Cristo ok entonces esto lo comprendieron los primeros cristianos desde un principio por eso la didahé la didahé que fue escrita entre el año cincuenta y el cien pero pónganle cuidado que la didahé fue escrita en Siria en Siria entre el año cincuenta y el cien y por qué insisto en Siria porque los hechos de los apóstoles dicen que Pablo y Bernabé estuvieron ahí en Antioquía adoctrinando a los que allí habitaban por cerca de un año ustedes se imaginan las enseñanzas de Pablo y de Bernabé por un año a esa comunidad entonces lo que hay en la didahé sin duda es fruto de lo que Pablo de viva voz enseñó en Antioquía y la didahé nos dice que la eucaristía que ellos celebraban los domingos el día del Señor eso que ellos celebraban es el sacrificio del que había hablado el Señor ¿cuál sacrificio? el de Malaquías 1.11 que se ofrecerá desde donde nace el sol hasta el ocaso en todas las naciones de donde nace el sol hasta el ocaso se ofrecerá un sacrificio puro a Dios ese sacrificio puro es la eucaristía por eso en la plegaria eucarística 2 3 perdón en la 3 se nos dice después del santus del santo el sacerdote retoma dice santo eres en verdad padre y con razón te alaban tus criaturas porque por Jesucristo porque por el Espíritu Santo das vida y santificas todo y ofreces a tu pueblo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha así dice Malaquías un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso y ahí empieza la epíclesis y la consagración entonces está claro que ese es el sacrificio del que habló el profeta ya los cristianos así lo decían en el antiguo testamento por eso la cena está ligada al sacrificio y la misma Didagé en el capítulo cuarto cerca de cuatro veces dice que antes de tomar los alimentos del pan y del vino que no tomamos como bebida y comida comunes dice que se confiesen los pecados para que el sacrificio sea puro sea sacrificio ¿no? sacrificio y Justino Mártir porque nos acusaban a los cristianos de justamente de sacrificar y de y de ser caníbal ¿no? y sacrifican a alguien y comen carne humana entonces Justino tuvo que expresarle a Trifón una apología una defensa y ahí vemos en la descripción lo que es la misa de hoy ¿verdad? lo que es la misa Irineo de León también nos habla de esta comida y bebida pero antes todavía Ignacio de Antioquía en el 107 nos habla de que la carne que comemos en la Eucaristía es la carne que estuvo colgada en la cruz la misma carne que estuvo colgada en la cruz la carne de Cristo y así encontramos varios pasajes de los padres de la iglesia San San Cirilo de Jerusalén nos habla de que si el diablo viese hoy la sangre que está en los labios de los fieles cuando comulgamos huiría con toda seguridad huye más lejos que cuando huyó al ver la sangre de los corderos en los dindeles de las puertas de los hebreos o sea si esto no es sangre real lo que está diciendo el civil de Jerusalén y así varios padres de la iglesia pero bueno todo esto ya para no excederme en el tiempo va al punto de que entendamos y acojamos y vivamos esta experiencia de ver cómo esta cena del señor y su sacrificio en la cruz son un todo indisoluble que lo que buscaba era mostrarnos cómo en el sacrificio eucarístico es también nuestro banquete ¿no? pero sacrificio y banquete a efectos de santificar al pueblo a efectos de rendirle el mejor y mayor culto a Dios y de dar comunión al pueblo cristiano entonces con eso cierro y cualquier pregunta si las hay adelante con el mayor gusto si están a mi alcance las respuestas gracias gracias